La lluvia es maldición. Una persona me escribió en las redes sociales y me dijo, ¿ya ves lo que pasó en Acapulco? Espérame, no fue culpa de la lluvia. Fueron los vientos los que hicieron el destoso. Realmente el agua no generó gran destoso. El problema fue el viento, pero bueno, no podemos culpar a la naturaleza de cosas que también los seres humanos muchas veces hacemos mal. Así que, Padre, oramos para que este día tu Espíritu Santo nos hable. Yo me pongo en tus manos para ser un instrumento en tus manos para poder hablar de parte tuya y tú seas el que cumpla tu propósito de una manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de la lluvia de restauración. Pero yo quería platicarte que Israel, siempre Israel nos sirve de ejemplo para muchas cosas, especialmente porque la Biblia está escrita en el contexto del pueblo de Israel, en la tierra de Israel. Y en el año 2019, tenían quizás el nivel más bajo en la historia del Mar de Galilea. Tanto que los especialistas habían pronosticado que tardaría más de 20 años, suponiendo que lloviera a su máxima capacidad, de acuerdo a los registros históricos, 20 años, en recuperarse el nivel del Mar de Galilea. Pero, recordemos que Dios habla, eso lo vimos en la primera, la primera enseñanza sobre esta serie de las lluvias tempranas y la lluvia tardía. Y Dios envió tal cantidad de agua, tal cantidad de agua, a través de la lluvia, que en menos de cuatro meses, el nivel del Mar de Galilea subió 6.4 metros. Y eso se recuperó. Cuando hablamos de 6.4 metros, para el Mar de Galilea, que tiene una extensión grandísima, se recuperaron los niveles de, por ejemplo, los puertos donde están las lanchas, tanto para pescadores como para turistas. Imagínense, si tan solo aquí tenemos más o menos un metro con 20, 6 metros, que habían tenido que hacer adaptaciones para bajar con las lanchas, porque ya no llegaba el agua hasta allá. Los especialistas decían, suponiendo que llueve en el máximo, de acuerdo a los históricos, va a tardar 20 años. Y Dios dijo, pues para que ya vean que yo sigo siendo Dios, ahí les va un poquito de agua. Y en solo cuatro meses, el nivel del agua se recuperó. Cuando hablamos de la lluvia de restauración, hablamos de cuando muchas veces nosotros lo perdimos todo, perdimos la esperanza, perdimos la fe, perdimos todo en nuestra vida, pero Dios nos restaura. Y para ello quiero que vayamos a primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 36. Y primer libro de Reyes, 8, 36, tiene una lección muy interesante, a través de la oración que hace el rey Salomón, mientras estaba dedicando el templo en Jerusalén. Dice, te ruego que desde los cielos escuches a tus siervos, a tu pueblo Israel, y perdones su pecado, que le enseñes a seguir el buen camino, y que hagas, y que hagas qué? Yo ver sobre la tierra, que le diste como herencia. Qué interesante que, yo sé, el pueblo judío tiene su fe de acuerdo al Antiguo Testamento, no es su fe de acuerdo a lo que nosotros creemos en el Mesías, en Jesucristo, pero cuando el pueblo se puso a orar, Dios respondió. Y eso nos enseña, Dios sigue siendo fiel. Y como hemos venido viendo en esta serie, la lluvia es una bendición, porque el agua produce vida, el agua produce que la tierra sea fértil, el agua produce que los animales vivan, el agua nos bendice a los seres humanos, y permite que tengamos acceso, no solamente a agua para beber, sino que también tenemos agua para infinidad de servicios, para nuestra propia higiene, para la salud, para la industria. Me llama la atención, por ejemplo, ahorita en medio de todo el desastre en Guerrero, lo que nos dicen, en primer lugar, necesitamos agua. Y gracias a Dios por los donativos de agua que nos han dado. Solo una persona aquí de la congregación aportó 230 garrafones de agua. Y eso, a lo mejor uno dice, pero ¿cómo voy a llevar agua? Bueno, es lo que ahorita necesitan. No hay energía eléctrica, se contaminaron los pozos, se contaminó lo que había, necesitan agua. ¿Qué sucede cuando viene la sequía? Bueno, pues a nivel estado, a nivel tierra, a nivel país, hay pérdida de cultivos, faltan los alimentos, falta el agua para el consumo de los seres vivos. Obviamente, si no hay agua, hay enfermedades. Una cosa va trayendo otra. ¿Por qué? Pues porque empiezan a morir plantas, empiezan a morir animales. Y esa sequía empieza a desencadenar una serie de circunstancias adversas. Disminuye la actividad enzimática, se complica la actividad de mineralización de la materia orgánica, que obviamente disminuyen los nutrientes, disminuye la posterior disponibilidad de las plantas, hay pérdidas económicas, se destruyen ecosistemas, y hay migraciones forzosas de los seres vivos, los que pueden llegar a salir, algunas aves se van a otro lugar, algunos se mueven, y hay obviamente problemas de salud. Además, eso trae repercusiones a nivel PIB, es decir, la economía de un país se ve afectada, las sequías pueden ampliar la desigualdad de los países, de ingreso mediano o bajo, obviamente, y tener impactos significativos a largo plazo, porque va a haber problemas agrícolas, las empresas, las familias, todo el mundo va a sufrir cuando falte el agua. En México, pensamos en nuestro país, y obviamente en América Latina, y obviamente este es un problema que se acusa como grave a nivel mundial, pero más en México y más en América Latina, el 60% del territorio empieza a verse perjudicado por la falta de agua. Y obviamente eso provoca pérdidas incalculables en la agricultura y en los cultivos de temporal. Por eso en México nos dicen a los mexicanos la raza de maíz y tenemos que importar maíz, porque no estamos produciendo maíz porque no estamos produciendo maíz por las sequías que tenemos. Hay problemas con el trigo, hay problemas con el frijol. Fíjense, elementos de los mexicanos, elementos de los cuales los mexicanos vivimos, ¿verdad? Tortilla, pan y frijoles. Pero además la actividad ganadera es una tristeza. Los estados del norte como Sonora, Durango, Chihuahua, Coahuila, que son estados eminentemente ganaderos y que producen excelente cantidad de reces y de calidad en ellas, pues obviamente empiezan a tener problemas porque se les mueren las reces en grandes cantidades por la falta de agua. Así que empieza a haber problemas. Pero ahora pregúntate, y en lo personal, ¿qué pasa cuando hay una sequía en lo personal? Y no me refiero a una sequía económica, sino tal vez a una sequía espiritual. Y a lo mejor tú piensas, es que no tengo ganas de orar, no tengo ganas de alabar al Señor, no tengo ganas de leer la Biblia. Y hay una sequía en tu espíritu. O hay sequía en otras áreas de tu vida, a nivel alma, a nivel cuerpo. Y eso te empieza a generar problemas a ti también, y te empiezas a sentir vacío, sin fuerzas. Y a lo mejor también experimentas una sequía económica, y piensas que Dios te ha abandonado. Pero entonces tendríamos que ver, ¿y qué produjo esa sequía? Porque lo que leímos en este pasaje, te ruego que desde los cielos escuches a tus siervos, y perdones su pecado, que le enseñes a seguir el buen camino, y que hagas llover sobre la tierra. Quiere decir que algo, algo estamos haciendo mal, y algo tenemos que restaurar, algo tenemos que corregir, algo tenemos que cambiar. No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar que las cosas cambien. Algo necesariamente tiene que ocurrir en nuestras vidas. Y sin lugar a dudas, a lo mejor nos molestan, no nos gusta, pero tenemos que llegar a la conclusión que es el pecado lo que produce la sequía en nuestras vidas. El hacer las cosas mal, el olvidarnos de Dios, el no tomarlo en cuenta, al hacer a un lado sus principios, al hacer a un lado los mandamientos que nos ha dado, el tomar la palabra de Dios a la ligera, como una mera sugerencia y no como una norma, el hacer de la vida cristiana, lai, una serie de elementos relativos en lugar de absolutos. Y entonces, podríamos entender este mismo pasaje de otra manera. Escúchanos desde el cielo y perdónanos. Enséñanos a vivir haciendo lo bueno y mándanos de nuevo la lluvia que nos quitaste. Ahora, yo quisiera revisar con ustedes el primer libro de Reyes, capítulo 8. Este capítulo 8 es extraordinario porque nos enseña justamente algo que Salomón plantea en su oración, pero que para nosotros se convierte en una lección de vida como cristianos. Porque Salomón, después de consagrar el templo recién construido y lo había amueblado y hace descripciones extraordinarias del templo. Creo que lo más importante de ello es cuando se toma un tiempo para realizar una oración. Yo no sé si todo lo que está escrito en el capítulo 8 es la oración o si es un extracto de la oración. Pero es una oración larga, es una oración hermosa, una oración sublime. Y en ese momento en el que él ora, consagra el templo como una casa de oración para el pueblo. Pero más allá de eso, él en ese momento empieza a plantear posibles situaciones que se iban a ir presentando en la vida del pueblo y en la vida de la gente. Y Salomón no es calificado como un profeta, Salomón es calificado como un rey, él era rey, sí. Pero cuando uno revisa esta oración, uno se da cuenta que es una oración profética. Porque todo lo que él dijo que podía llegar a ocurrir, quizás la diferencia es que él no lo señala como profeta diciendo va a suceder esto, pero él muy sabiamente en su oración dice Señor, y pudiera ser que ocurra esto. Y ese pudiera ser, se convirtió en un 100% de posibilidades y todo exactamente como él lo dijo, así ocurrió. Así que, él no llamó a un profeta para que lo declarara, tampoco llamó a un sacerdote para que orara. Esto es muy interesante, porque está consagrando el templo y quizás lo lógico era, él es el rey, él aportó los recursos, él diseñó que en lugar de una fuente de bronce iba a haber más fuentes de bronce, en lugar de un candelabro iba a haber más candelabros. Él tuvo muchas ideas extraordinarias, pero cuando hace la consagración, no invitó a ningún sacerdote, no invitó a ningún profeta, él personalmente hace la oración. Y eso nos enseña que él, él es un hombre que tiene una comunión profunda con Dios, que sabe orar, que sabe cómo expresarse delante de Dios. Lo hace espontáneamente, no tiene que tomar ningún formulario, ni repetir ningún rezo, sino que tiene un corazón sencillo que sabe depender de Dios. La postura que tomó Salomón cuando ora, fue muy importante y expresa la humildad de Salomón. ¿Por qué? Vamos a ver, ahí mismo en primer libro de Reyes 8, versículo 54. Vamos al final, al versículo 54. Dice, Cuando Salomón terminó de orar y de suplicar al Señor, se levantó de delante del altar, pues había estado, ¿cómo había estado? ¿Cómo había estado? Arrodillado. Y con los brazos extendidos al cielo. Es decir, si pensamos en Salomón, entonces Salomón, toda la oración estuvo todo el tiempo así, o así, postrado, sobre sus rodillas, pero con sus manos extendidas al cielo. Él no escatimó el hecho de decir, soy el Rey, no, Él se humilló delante de Dios y va delante de Él. Y eso nos da una lección a nosotros. Cuando tú y yo oramos, tal vez no aquí, porque el Señor dice que Él no busca las posiciones que hacemos en lo público, sino en lo privado, cuando tú y yo oramos y donde nadie nos ve, sino solamente el Señor, ¿cuál es la posición mejor para orar? ¿Estar cómo? De rodillas. Hay gente que dice, ay hermanos, que yo me quedo dormido mientras oro. Pues, ¿cómo oras? Pues, acostadito en mi cama. Ah, pues claro, claro que te va a dar sueño, ¿verdad? Ponte de rodillas y levanta tus manos al cielo. A lo mejor no es una posición muy cómoda, pero es una posición efectiva porque te obliga a concentrarte. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender es lo que Dios está buscando es en nuestro corazón. Ahora, vamos a ver la oración de Salomón. En primer lugar, Él comienza la oración dándole gloria al Señor, diciendo, Oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como Tú arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Tú cumples tu pacto y muestras amor inagotable a quienes andan delante de Ti de todo corazón. Así comienza Él su oración. Dándole gloria al Señor. ¿Qué tienes que aprender a hacer tú? Dale la gloria al Señor. Comienza alabando. ¿Cómo nos enseñó el Señor Jesús a orar? Cuando tú ores, ¿qué nos dijo que teníamos que comenzar diciendo? Padre nuestro que estás en el cielo, ¿qué? Santificado sea tu nombre. Es decir, dándole alabanza, glorificándolo, exaltándolo. Así que tú tienes que aprender a glorificar a Dios. Dile a la persona que tienes a tu lado, aprende a glorificar a Dios. Alábalo, bendícelo. Y es que hay gente que cuando empieza a orar, en lugar de alabar a Dios, lo primero que hace es, Señor, te pido. No está malo pedir. El problema es que muchas veces nos acercamos a Dios y ni siquiera lo alabamos, ni siquiera lo saludamos con nuestra alabanza. Es como cuando tú llegas a algún lugar, yo sé, depende mucho de tu educación, pero si llegas a un mostrador, a un restaurante, lo primero que dirías es, buenos días, buenas tardes, buenas noches, qué sé yo. En Israel la gente dice, shalom, shalom. Es un saludo. Pero si tú llegas diciendo, quiero que me sirvan un refresco, sin decir nada. Eso muestra como una falta de educación. Pero imagínate acercarnos a Dios y ni siquiera saludarlo, glorificándolo. Y lo que comenzó, Salomo naciendo y diciendo, oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, comienza alabándolo, declarando quién es Él. Ahora, en segundo lugar, Salom comienza suplicando la gracia y el favor de Dios. Aunque él es el rey, y él es un hombre muy rico, él reconoce que necesita de la gracia de Dios. Y algo que nos enseña Salomón aquí, tú y yo, todos los días, todos los días, necesitamos la gracia de Dios. Dile a la persona que tienes a tu lado, todos los días necesitas la gracia de Dios. ¿Qué necesitamos? La gracia de Dios. Es decir, entre más dependientes somos de Dios, no porque tengamos conocimientos, no porque tengamos experiencia, no porque tengamos recursos, no porque tengamos trabajo, no porque tengamos salud, no porque nos sintamos muy fuertes, vamos a poder vivir sin la gracia de Dios. La gracia de Dios es absolutamente indispensable. Así que vamos al versículo 25, ahí mismo en el primer libro de Reyes 8, 25, dice, Ahora, oh Señor, Dios de Israel, lleva a cabo la otra promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre, cuando le dijiste, si tus descendientes cuidan su comportamiento y me siguen con fidelidad, así como tú lo has hecho, siempre habrá uno de ellos sentado en el torno de Israel. Ahora, oh Dios de Israel, cumple esta promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre. ¿Qué le pidió? Que Dios cumpla sus promesas. Ahora yo te pregunto a ti, ¿has recibido alguna promesa de parte de Dios? ¿Cuántos de ustedes han recibido una promesa de parte de Dios? ¿Cuántos de ustedes nunca han recibido una promesa de parte de Dios? Porque todos tenemos promesas de parte de Él. Hay gente que subraya en su Biblia. Si es una Biblia de papel, ahí la subraya, la colorea, le pones un color fluorescente, a lo mejor si es una Biblia electrónica, pues ya también tienen marcadores y puede señalar. Así que Salomón nos enseña y esta es una lección para ti y para mí. Aprende a pedirle a Dios que cumpla sus promesas en tu vida. Las promesas ya están, Él ya las dijo, ahora es cuestión de que tú y yo las pidamos. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, las promesas ya están escritas para ti, ahora pídelas. Hay gente que dice, no hermano, yo no creo en las promesas. También tienes todo el derecho de no creer. Nunca las vas a recibir. Así de sencillo, ¿verdad? Y luego, Salomón pide otra cosa, que el templo sea reconocido como la casa de oración de parte de Dios. Es algo que después el Señor Jesucristo viene a validar cuando corre a los cambistas y a los mercaderes del templo porque dijo que el templo es casa ¿de qué? De oración. Así que, por eso, en la iglesia lo que más hacemos es oración. Aunque curiosamente a la gente lo que menos le gusta hacer es qué cosa, orar. Pero pues al final esa es la razón de ser. En el versículo 27 al 30, ahí mismo en el primer libro de Reyes 8, dice, ¿pero es realmente posible que Dios habite en la tierra? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, escucha mi oración y mi súplica, oh Señor, mi Dios. Oye el clamor y la oración que tu siervo te eleva hoy, que noche y día tus ojos estén sobre este templo, este lugar del cual tú has dicho, mi nombre estará ahí. Que siempre oigas, que siempre oigas, ¿qué? las oraciones que elevo hacia este lugar. Que atiendas las peticiones humildes y fervientes de mi parte y de tu pueblo Israel cuando oremos hacia este lugar. Sí, óyenos desde el cielo donde tú vives y cuando nos escuches, cuando nos escuches, ¿qué? Perdonen. Otra vez Salomón vuelve a poner énfasis. Cuando oremos y tú nos escuches, perdónanos. Y otra vez va en línea con lo que Jesús enseña. Porque Jesús en la oración o el modelo de oración que nos enseñó, que conocemos como el Padre nuestro, también nos dice que cuando estemos orando tenemos que aprender a primero pedir perdón, perdónanos nuestros pecados, perdónanos nuestras deudas, perdónanos nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahora, la pregunta que yo te hago a ti, ¿le has ofrecido tu casa, tu casa donde tú vives como casa de oración a Dios? ¿Cuántos aquí se la han ofrecido? Los mexicanos somos muy correctos, muy educaditos, muy diplomáticos podríamos decir y cuando a alguien le decimos donde vivimos o lo recibimos en la casa le decimos es mi casa y ¿qué más? Tu casa. Algunos más espirituales dicen y es casa de Dios y casa tuya. Pero a lo mejor lo decimos como mero formalismo o lo decimos porque realmente le hemos consagrado nuestra casa a Dios como una casa de oración Señor que en este lugar podemos estar orando continuamente no significa que todos los días vamos a tener reuniones de alabanza predicación y el papá pasa el cesto de la ofrenda y los hijos ahí depositan su ofrenda no, no, no sino el simple hecho de acostumbrarnos a orar en todo tiempo en todo momento por cualquier situación a veces hay que tomar decisiones a veces hay situaciones que vamos enfrentando como familia a lo mejor tenemos un reto un proyecto un desafío un problema una situación cualquiera que esta sea y que podamos orar pero eso es importante que cada uno de nosotros le ponga un sí señor y que cuando desde esta casa oremos a ti que tú nos escuches luego Salomón plantea en su oración diversos casos que pudieran llegar a presentarse en el futuro desde la perspectiva de Salomón y que cuando revisamos la historia nos damos cuenta que efectivamente llegaron a acontecer así que vamos al versículo 31 al 36 y dice si alguien agravia a otra persona y se le exige que haga juramento de inocencia ante tu altar en este templo oye entonces desde el cielo y juzga entre tus siervos entre el acusador y el acusado castiga al culpable según su merecido y absuelve al inocente debido a su inocencia si tu pueblo Israel cae derrotado ante sus enemigos por haber pecado contra ti y aquí quiero que pongamos especial atención porque el señor siempre aparece la palabra que las consecuencias negativas en nuestra vida tienen un origen y ese origen ¿cómo se llama? pecado por haber pecado contra ti pero luego vuelve a ti y reconoce tu nombre y eleva oraciones a ti en este templo oye entonces desde el cielo y perdona el pecado de tu pueblo Israel y hazlo volver a esta tierra que diste a tus antepasados a sus antepasados si los cielos se cierran y esto es importante y aquí viene la lluvia de restauración si los cielos se cierran y no hay que lluvia porque tu pueblo ha pecado contra ti a ver hermanos ¿por qué razón México está pasando por un problema de sequía? ¿por qué? por el pecado a lo mejor los científicos nos van a decir no es que el cambio climático a lo mejor algunos nos van a decir es que hubo cambios en la hidrología otros nos van a decir no, no, no es que se debe y nos van a dar muchas explicaciones que no digo que no científicamente son explicables y entendibles pero nadie sabe y que lo provocó porque aún el libro de Romanos dice que la creación misma la naturaleza misma esa que estamos afectando esa que está teniendo el cambio climático esa que se está echando a perder esa naturaleza dice está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios así que el origen dice si los cielos se cierran y no hay lluvia porque tu pueblo ha pecado contra ti y si luego ellos oran hacia este templo y reconocen tu nombre y se apartan de sus pecados porque tú los has castigado oye entonces desde el cielo y perdona los pecados de tus siervos tu pueblo Israel enséñales a seguir el camino correcto y envía lluvia sobre tu tierra la tierra que diste a tu pueblo como su preciada posesión así que hoy podríamos decir oye entonces desde el cielo y perdona los pecados de tus siervos tu pueblo México estamos de acuerdo que México ha pecado y hemos pecado en tantas cosas podríamos enumerar un montón la corrupción que es parte de una cultura pero también creo que lo que más nos está pesando en este momento es reconocer que el el crimen es un derecho humano el decir que aprobar la interrupción del embarazo el aborto en cualquier momento en cualquier etapa en que una mujer está embarazada eso es un crimen es un homicidio es un asesinato la sociedad le ha cambiado las palabras para que suenen bonito pero si México lo legaliza y México dice es legal y si México dice está bien hacerlo preguntémonos entonces por qué hay tantos crímenes por qué cada día en nuestro país hay un promedio de 90 asesinatos 90 asesinatos al día cuando eso lo multiplicamos por 30 nos está dando arriba de 2700 crímenes al mes una cantidad increíblemente alta nosotros mismos lo estamos pagando pero vemos la sequía en nuestro país vemos que México siendo un país solo la ciudad de México tiene más de 12 ríos vivos y no tenemos agua solo en la ciudad de México hay fuentes de agua naturales y no tenemos agua ¿por qué? pues porque hemos pecado por eso me llama la atención el versículo 35 si el pueblo que se haya gimiendo porque los cielos se han cerrado y no hay lluvia sean oídas y contestadas las oraciones que se eleven en este lugar y en dirección a él así que eso es lo que nos está advirtiendo porque muchas veces puede haber sequía en nuestra propia vida así como lo vemos a nivel nacional a lo mejor la sequía en nuestra propia vida se debe a nuestro propio pecado porque nosotros nos apartamos de Dios porque nosotros dejamos de creer en Dios porque nosotros dejamos de honrar a Dios porque nosotros dejamos de amar a Dios ahora toma nota que en el caso de las calamidades como la sequía la oración tiene una condición el arrepentimiento es decir no se trata solo de orar Señor manda lluvia esa sería la oración más simple Señor manda lluvia pero hay una condición arrepentimiento reconocer que hemos pecado para que Dios nos pueda perdonar volvernos a Dios de esa manera Dios nos oirá desde el cielo nos perdonarán nuestros pecados nos enseñará el buen camino en el que tenemos que vivir y nosotros podremos caminar en bendición eso es lo que Dios nos está diciendo y tenemos que aprender a pedírselo ahora quiero ponerte un ejemplo muy gráfico también aparece en el primer libro de Reyes capítulo 18 y vámonos ahora al tiempo del profeta Elías cuando Acab era el rey de Israel primer libro de Reyes capítulo 18 versículo 1 y ahora vemos muy gráfico todo este acontecer hoy por ejemplo tenemos 6 familias que tomaron una decisión poner sus vidas en orden felicidades a todos ustedes porque yo les garantizo ustedes al haberle pedido perdón a Dios y al haber tomado este paso empezarán a experimentar lluvias de bendición en sus vidas ahora pero no solamente eso muchas veces traemos otros pecados otras fallas otros abandonos hacia Dios y obviamente viene la sequía en el primer libro de Reyes 18 1 dice más tarde durante el tercer año de la sequía ¿cuántos años llevaban de sequía? 3 años el señor le dijo Elías presentante ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia yo sé más así bueno y como Dios dijo que iba a enviar lluvia si el pueblo estaba en pecado bueno sigamos leyendo ¿por qué se había detenido la lluvia? el pueblo el pueblo era un pueblo religioso pero también era un pueblo que tenía dudas el pueblo era un pueblo que desconfiaba al pueblo podemos decir si lo comparamos con el pueblo de este tiempo debatía si había que creerle a Dios o no si había que hacer lo que Dios dice o no si había que honrarlo o no si había que diezmar o no si había que servirlo o no o si era posible hacer una mezcla de Dios con los horóscopos de Dios con la buena suerte de Dios con amuletos de Dios con ídolos de Dios con cualquier otra cosa la gente dice bueno esto es cristiano pues le puedo mezclar un poquito de aquí y de allá y entonces empezamos a hacer una mezcla un sincretismo si creemos en Jesús pero le agregamos un montón de cosas más y entonces vamos al versículo 20 versículos 20 y 21 y dice entonces acá convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo Elías se paró frente a ellos y dijo fíjense lo que les dijo ¿hasta cuándo seguirán indecisos titubeando entre dos opiniones? si el Señor es Dios síganlo pero si Baal es el verdadero Dios entonces síganlo a Él sin embargo la gente se mantenía ¿cómo se mantenía la gente? en absoluto silencio la gente dudaba la gente no era capaz de decir amén yo me quedo con el Señor la gente decía y si es Baal no, no entonces mejor me quedo en medio ni de un lado ni del otro o para no errar adoro a uno y adoro al otro y sabes que hay muchos cristianos así bueno ya no sé si decirles cristianos simpatizantes tal vez que a lo mejor dicen pues para no pregarla si voy a confesar a Jesús pero también por si hay algo pues también voy a confesar a los otros ídolos y los todas las cosas que puede ofrecer el mundo porque la gente está indecisa y este es un estilo de vida hoy en mucha gente así que yo te pregunto ¿tienes tú dudas acerca de Jesús? hay gente que dice si creo en Dios pero también creo en Darwin y creo en la teoría de la evolución que venimos del mono pues que tal si la Biblia está equivocada que tal si si es cierto eso de que tenemos millones de años de existencia y la Biblia dice que tenemos menos que eso y estás confundido entre dos pensamientos ¿a quién le crees? bueno yo si le quiero creer a Dios pero pero y la ciencia hermano ya te he dicho la ciencia cada descubrimiento que hace valida lo que dice la Biblia pero nunca ha podido invalidar lo que dice la Biblia entre los propios científicos están en desacuerdo si el carbono 14 y otras técnicas que existen para medición de los años pues no están seguros que eso sea cierto porque tienen muchas fallas y han hecho experimentos y productos que tienen un año porque les consta cuando les hacen las pruebas de carbono parece que tuvieran millones de años de antigüedad y se dan cuenta no pues no fiable fiable no lo es el problema no es los científicos los científicos hacen su chamba el problema es los cristianos cuando los cristianos dudamos de lo que Dios dice has dudado si te tienes que entregar a Jesucristo por completo si te quiero vivir un ratito más en el mundo y a lo mejor cuando sea más viejito pues ya me entrego bien a él sigues dudando si le tienes que entregar el 100% de tu vida o se la vas a ir entregando como en el buen fin a meses sin intereses cada vez un poquito más sigues dudando si debes diezmar o no sigues dudando si le compartes con el necesitado o no sigues dudando si le haces servir a él incondicionalmente sigues dudando si hablarle a otros de Jesús o no porque no vaya a ser que te tomen como fanático loco o religioso sigues dudando si es bueno alabarle en todo tiempo o de vez en cuando no ¿no han entrado en tu mente pensamientos que te generan confusión? sigues dudando si pones tu vida en orden o no ¿cuántas cosas a lo mejor tienen que ver con la vida cristiana? pero ves como nosotros como creyentes tenemos la duda ¿lo hago? ¿no lo hago? ¿cuándo fue que Dios envió la lluvia? vamos al versículo 38 y 39 primer libro de Reyes 18, 38 y 39 cuando el pueblo tomó la decisión de adorar a Dios las cosas cambiaron dice al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro la leña las piedras y el polvo hasta lamió toda el agua de la zanja cuando la gente vio esto todos cayeron rostro en tierra ¿cuántos cayeron rostro en tierra? todos igual que Salomón cuando estaba orando y exclamaron el Señor Él es Dios sí el Señor es Dios cuando el pueblo tomó una decisión de entregarse por completo al Señor el Señor quita el castigo quita la maldición y entonces viene la lluvia ¿sabes qué? tú tienes que tomar una decisión firme por Jesús hay cosas que tú no estás haciendo hay cosas que estás haciendo mal o hay cosas que has dejado de hacer si quieres terminar con la sequía en tu vida debes tomar decisiones y tienes que tomar decisiones en favor de Dios y entonces una lluvia grande y fuerte vendrá sobre tu vida dice el versículo 42 entonces Acab fue a comer y a beber Elías en cambio subió a la cumbre del monte Carmelo se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas otro paralelismo con Salomón luego le dijo a su sirviente ve y mira hacia el mar su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo no vi nada siete veces le dijo Elías que fuera a ver finalmente la séptima vez su sirviente le dijo vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar entonces Elías le gritó corre y dile Acab sube a tu carro y regresa a tu casa si no te apuras la lluvia te detendrá poco después el cielo se oscureció de nubes se levantó un fuerte viento que desantó un gran aguacero y Acab partió enseguida hacia Jerreel entonces el señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías quien se sujetó la capa con el cinturón y corrió delante del carro a Acab todo el camino hasta la entrada de Jerreel como habrá corrido Elías que le ganó al carro imagínate así que yo creo que eso nos enseña que tú y yo tenemos esperanza de terminar con la sequía y que venga una gran lluvia de restauración porque Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos de los siglos y si tú quieres tener una lluvia en tu vida tú tienes que tomar decisiones que debemos hacer entonces cuál es el siguiente paso número uno confiesa y reconoce lo malo que has hecho en el salmo 25 versículo 4 al 18 dice muéstrame la senda correcta oh señor señálame el camino que debo seguir guíame con tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios que me salva todo el día pongo en ti mi esperanza es decir tú y yo tenemos que poner atención a nuestros caminos y decirle señor dame dirección humillarnos delante de él reconocer que necesitamos aprender de él él nos va a mostrar sus caminos y nos va a mostrar sus promesas y Dios siempre va a tener de nosotros misericordia y la va a extender con toda verdad así que hemos de orar fervientemente a Dios que Dios nos deje ver claro lo que tenemos que hacer así que de quien vas a esperar dirección para tu vida sino solamente de parte de Dios dice el versículo 6 recuerda oh señor tu compasión y tu amor inagotable que has mostrado desde hace siglos y te muestro eso porque a veces Dios nos llama la atención cuando nos cierra los cielos pero Dios no está contento Dios quiere que tú y yo nos podamos volver a él porque él no quiere tenerla cerrada la fuente de los cielos él no quiere cerrar las ventanas de los cielos él quiere que se abran las ventanas de los cielos y el versículo 7 dice no te acuerdes de los pecados de la rebeldía durante mi juventud acuérdate de mí a la luz de tu amor inagotable porque tú eres misericordioso que manera tan extraordinaria de pedirle perdón a Dios señor reconozco que soy un pecador pero por favor no me mires como tal mírame con tus ojos de amor y de misericordia no me mires como lo que soy no me mires como me merezco que me mires mírame con tu misericordia y cuando nosotros tomamos una actitud como la que toma David en esta oración entonces Dios se complace y nos bendice de una manera extraordinaria dice el versículo 8 el Señor es bueno y hace lo correcto les muestra el buen camino a los que andan descarriados que promesa tan extraordinaria cuantos de nosotros andamos descarriados antes de conocer a Jesús y ahora el Señor nos quiere ver bendecidos versículo 9 guía a los humildes para que hagan lo correcto les enseña su camino el Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias por el honor de tu nombre oh Señor perdona mis pecados que son muchos mira si algo David tiene y hay que reconocerles que nunca ocultó la clase de sujeto que era delante de Dios nunca dijo Señor pero he pecado poquito no Señor son muchos mis pecados nunca trató de justificarse nunca trató de poner la mejor versión de sí mismo delante de Dios Señor tú me conoces como soy me conoces desde que estaba en el vientre de mi madre me conoces por dentro que te voy a esconder a ti y creo que muchas veces a los cristianos nos hace falta la misma sinceridad cuando oramos y nos acercamos ante él versículo 10 dice perdón versículo 12 quienes son los que le temen al Señor él es mostrar el sendero que deben seguir quien es el camino la verdad y la vida Jesús así que tú y yo tenemos que seguir en ese camino para estar reconciliados con Dios y luego el versículo 13 dice vivirán en prosperidad y sus hijos heredarán la tierra ¿cuántos aquí tienen hijos? ¿y cuántos quieren que a sus hijos les vaya bien? entonces esta promesa es para nosotros y yo sé que Señor bendice a mis hijos es una oración natural de toda mamá de todo papá pero ¿dónde está la clave para tener la respuesta? la actitud que nosotros tengamos delante de Dios así que si no lo haces por ti hazlo por tus hijos y luego mira que bonito lo que dice el versículo 14 el Señor es amigo el Señor es amigo de los que le temen a ellos les enseña su pacto ¿cuántos aquí temen a Dios? entonces tú eres amigo de Dios dile al que tienes a tu lado hazte amigo de Dios Jesús dijo que Él no nos llama siervos no nos llama esclavos no nos llama sirvientes Él nos llama ¿cómo? amigos versículo 15 dice mis ojos están siempre puestos en el Señor porque Él me rescata de las trampas de mis enemigos vuelve a mí y ten misericordia de mí porque estoy solo y profundamente angustiado mis problemas valen mal en peor oh líbrame de todos ellos siente mi dolor considera mis dificultades y perdona todos mis pecados David le expresa una y otra vez al Señor los múltiples problemas puede ser la sequía puede ser cualquier otro problema pero lo que llama la atención es que no solamente le expresa lo que siente o sus problemas sino que continuamente reconoce Señor perdona mis pecados así que Dios te quiere restaurar y Dios va a enviar una lluvia abundante a tu vida dice el Salmo 68 versículos 9 y 10 fíjate que hermosa promesa es esta Salmo 68 9 y 10 tú Dios nuestro derramaste abundante abundante ¿qué? lluvia y a tu exhausta tierra infundiste ¿qué cosa? vida en ella oh Dios habitan los que son tuyos tú por tu bondad das al pobre lo que necesita así que tú y yo necesitamos lluvia y la lluvia tiene que ser constante y cuando descubrimos que hay sequía en nuestra vida es momento de decirle Señor algo estoy haciendo mal no esperes a que un ángel del cielo se te aparezca y te lo diga es más hay unos que dicen voy a ver en la Biblia a ver qué dice Dios está bien si quieres consultarlo consúltalo pero el simple hecho que haya escasez de lluvia me está señalando algo está pasando en mí algo tengo que cambiar y Dios quiere derramar lluvia sobre tu vida de una manera extraordinaria Jeremías 14 22 dice no hay entre los ídolos de las naciones uno solo que haga llover pero tú Señor eres nuestro Dios tú eres quien nos manda del cielo nos manda del cielo ¿qué? las lluvias por eso esperamos en ti pues tú haces todas estas cosas no busques fuera de Jesús solo Jesús te puede mandar lluvia dile a la persona que tienes a tu lado no busques fuera de Jesús y finalmente Él te invita a que lo pruebes en Malaquías 3 10 dice entregue en completo los diezmos en mi tesorería y habrá alimento en mi templo con esto puede ponerme a prueba verán si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes ¿qué quiere derramar el Señor? abundantes bendiciones lo digo yo el Señor de los ejércitos yo quiero pedirte que te cierres tus ojos por favor cierra tus ojos porque posiblemente hoy es día de tomar decisiones para muchos de nosotros decirle Señor perdóname porque a lo mejor yo estaba como el pueblo de Israel indeciso dudando entre dos caminos entre dos posibilidades tal vez he sido de los cristianos que todo lo discuten tengo que poner en práctica este principio tengo que poner en práctica este mandamiento tengo que poner en práctica este versículo a lo mejor soy de los que les encanta estar discutiendo y entrando en polémica si si o si no hoy tengo que tomar una decisión lo voy a hacer o no lo voy a hacer tal vez hoy es un día de renuncias que tengo que renunciar a muchas cosas que he estado haciendo si tú eres esa persona ponte de pie ponte de pie porque Dios quiere mandar lluvia de restauración sobre tu vida a lo mejor tú ves que hay sequía en tu vida y a lo mejor tú te identificas con David Señor no sé que he estado haciendo mal pero muéstrame lo que he estado haciendo mal a lo mejor yo no alcanzo a ver donde he fallado pero tú Señor me conoces todo y tú sabes en donde he fallado si tú eres una persona sobre la cual ha habido escasez sequía espiritual anímica física material ponte de pie y dile Señor aquí estoy hoy quiero tomar decisiones y quiero decidirme por ti y así de pie dile Señor Jesús aquí está mi vida y voluntariamente renuncio a mis dudas voluntariamente renuncio a todo pensamiento de confusión que yo he dejado que entre a mi corazón voluntariamente renuncio a todo aquello que me ha atormentado que me lleva a tal vez a creer en ti pero también poner mi confianza en cualquier otra cosa haz una oración desde tu corazón y pídele perdón a Él Padre yo quiero orar porque cada persona que está pasando por esta lucha hoy tome una decisión firme y pueda reconocer Jesucristo es el Señor tú eres Dios y sólo y sólo de ti podemos recibir la lluvia porque sólo tú puedes perdonar nuestros pecados así que Señor Jesús yo levanto a cada persona que hoy se ha puesto de pie para que tú obres en sus vidas y tú intervengas de una manera especial perdónanos porque conociendo tu palabra la hemos utilizado para discutir para polemizar menos para obedecer perdónanos porque hemos buscado argumentos para ir en contra de lo que tú dices y no nos dimos cuenta que estábamos en contra de nosotros mismos perdónanos Señor por nuestro pecado y como nos enseñas en tu palabra Padre por el perdón que tú nos das yo te pido lluvia lluvia de bendición lluvia de restauración que toda sequía sea terminada oro por las seis parejas que hoy hicieron su pacto delante de ti toda sequía es terminada y lluvia de bendición vendrá sobre sus vidas oro sobre cada persona que está de pie Señor lluvia de bendición lluvia de restauración una gran lluvia se presenta en sus vidas en el nombre de Cristo Jesús Amén Dani y Lalo Amén Amén vamos a vamos a orar por diezmos y ofrendas ahí si te falta algún sobre están algunos hermanos extendiendo su mano y vamos a pedirle a Dios que nuestro corazón también tenga ese deseo de dar pues con alegría Señor en esta hora como acto de obediencia delante de ti Señor ponemos delante de ti nuestros diezmos y nuestras ofrendas Señor no porque tú lo necesites Señor sino porque nosotros necesitamos demostrarte obediencia necesitamos demostrar que tú eres nuestro proveedor Señor y que podemos vivir Dios y sustentarnos Señor con el 90% de lo que resta Señor te doy gracias Padre porque yo sé que tú nos has bendecido más Señor y no podríamos repagarte de ninguna manera la bendición que tú nos has dado Señor pero hoy ponemos delante de ti estos diezmos que no haya tristeza Señor en nuestro corazón sino que en todo tiempo Padre tengamos ese deseo Dios de bendecir también a tu iglesia Señor muchas gracias Padre estamos delante de ti ponemos esto delante de ti enseñanos a administrarlo Señor y que seas tú Padre bendiciéndonos Señor Padre si hoy alguien como orábamos en la mañana tiene necesidad de ese trabajo Señor queremos Padre pedirte también por ello Señor tú bendice para que extendamos nuestra mano también Señor muchas gracias te damos en el nombre de Jesús Amén y en lo que circulan los cestos en lo que circulan lo que circulan los cestos si alguna persona ante los que están aquí nunca antes le ha pedido perdón públicamente a Jesús por sus pecados para nacer de nuevo para ser una nueva criatura para darle oportunidad que Jesucristo entró en tu vida yo te voy a pedir que te pongas de pie para que podamos orar por ti Camerino no te vayas ahorita vienes por favor Camerino ahorita alguien alguien que hoy diga yo quiero tomar la decisión de nacer de nuevo que Cristo Jesús entre en mi vida que tal vez venga por el primer se puso de pie un favor más pueden venir aquí al frente vengan aquí al frente vengan aquí al frente ¿cuál es tu nombre? Asela Dios te bendiga ¿y tu nombre? Lorena Dios te bendiga Lorena alguien más viene quiere venir con Asela y con Lorena con Lorena y Asela rápidamente para aprovechar el tiempo al máximo ¿alguien más? ¿alguien más? ahorita vamos a orar por él ¿sí? ¿alguien más? antes de que hagamos la oración no te alejes ven acá por favor Lorena ustedes hoy han tomado o están tomando la decisión más importante de sus vidas la decisión de nacer de nuevo aquí hay otra jovencita ¿tu nombre es? Ingrid Dios te bendiga Ingrid esa es la mejor decisión que podemos tomar porque cambia nuestra eternidad tarde o temprano un día todos nos vamos a morir y tendremos que presentarnos ante el juicio de Dios y el único argumento válido para alcanzar la salvación es haber nacido de nuevo porque Cristo Jesús pagó el precio de nuestros pecados de nuestra maldad y de todas las cosas malas que nosotros hicimos y la Biblia dice que con el corazón creemos pero con la boca lo confesamos Jesucristo dice que todo aquel que lo confiese delante de los hombres por eso es que venimos públicamente Él nos confesará delante de los ángeles de Dios pero aquel que se avergüence de Él Jesús también se avergüenzará de Él sus nombres son Camila Dios te bendiga Camila y Ricardo Dios les bendiga Camila y Ricardo así que hoy están tomando la decisión y dice la Biblia que todo aquel que decidió recibir a Jesús Él le da el derecho de ser llamado como Hijo de Dios así es que a partir de hoy 12 de noviembre del año 2023 ustedes nacen de nuevo porque a partir de hoy ustedes son hijos de Dios así que si me permiten déjenme guiarles en una oración les voy a pedir que lo hagan en voz audible para que cumplamos lo que dice la Biblia con la boca lo confesamos y díganle Señor Jesús en esta hora públicamente te entrego mi vida te pido perdón por mis pecados y te agradezco que tú decidiste tomar mi lugar en la cruz tú recibiste el castigo que merecía yo para que yo pueda tener perdón y vida eterna te recibo en mi corazón te recibo en mi vida y te confieso como mi único y suficiente Señor y Salvador mi vida es tuya haz con ella como tú lo anhelas gracias Señor Jesús amén oremos todos por ello Señor bendecimos a cada uno de estos hijos tuyos que hoy están tomando esta decisión la más importante de sus vidas los bendecimos Señor y declaramos que eres tú obrando en sus vidas para ese nuevo nacimiento y que nosotros como iglesia les podamos ayudar disipular enseñar a caminar en tu palabra guárdalos y que ellos también un día se conviertan en instrumentos para salvación de otras personas en el nombre de Jesús amén amén quieren dar media vuelta hay una persona que les quiere recibir y Camerino donde está Camerino mi hermano Camerino este martes a las 3 de la tarde lo van a operar de un riñón y él está pidiendo oración que les parece oramos todos la iglesia por él pónganse de pie y vamos a concluir con un tiempo de alabanza vénganse chicos porque yo creo que viene una lluvia de restauración así es que Padre en el nombre de Jesús estamos orando por Camerino él viene hoy a ti y viene para que como iglesia levantemos nuestra voz en su favor y puestos de acuerdo todos los que aquí estamos estamos declarando sanidad en sus riñones lo bendecimos Señor y él entra a esta mesa de la cirugía sin ningún temor porque su vida está en tus manos y él dará testimonio de tu poder en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Alabemos juntos al Señor Te adoramos Jesús Te adoramos Padre Amén que Dios siga obrando en nosotros muchas gracias a nuestro querido pastor por el mensaje de hoy y ya casi para terminar dos rápidos recordatorios Pues si miren seguimos haciendo la investigación de las secuelas de COVID por el doctor David Fuentes entonces los que no hayan tenido esta enfermedad pueden pasar con él para que continúe con el estudio y recordarles que las puertas de Cala Café están abiertas para quienes no conozcan nuestra cafetería están de este lado y el día de hoy va a haber pozole entonces los invitamos a disfrutar de un rico pozole que tengan una bonita semana un bonito domingo felicidades a las parejas nuevamente y que Dios los bendiga y si puede saludar de alguien no se vaya sin despedir de alguien y darle una bendición para esta semana Dios les bendiga hasta luego